Y no me preguntes por qué, pero si acá llegamos debe ser que algo hay que hacer No me preguntes si entendés, no me preguntes qué hora es Dame algo que me sirva, dame algo que no tenga, dame algo que no sepa, dame algo para querer Y no mantengas un secreto más de lo que des Y no me pidas que me quede quieto, si es lo único que no se hace, porque yo voy donde nunca estoy Donde nunca fui, pero siempre estoy presente, soy melodía y soy fantasía para regalarte siempre Viene de lejos y huevos se va Solo sé que acá estamos y no me preguntes por qué No me preguntes si entendés, no me preguntes otra vez Dame algo que me sirva, dame algo que no tenga, dame algo que no sepa, dame algo para querer Y no mantengas un secreto más de lo que des Y no me pidas que me hagan muerto, si es lo único que no se hace, porque yo voy donde nunca estoy Donde nunca fui, pero siempre estoy presente, soy melodía y soy fantasía para regalarte siempre Viene de lejos y lejos se va De ningún lado y a ningún lugar Hoy sé que soy, hoy sé que soy, hoy sé que soy, hoy sé que soy, para regalarte siempre Para regalarte siempre Solo sé que acá estamos y no me preguntes por qué Pero si acá llegamos, debe ser que algo hay que hacer